¡Suscríbete al canal! Para usarla como el juego anterior, ¿no? Que desbloquearé las zonas estas de élite Porque faltarán estrellas, faltan estrellas Tengo hecho hasta aquí Y estas son 2, 4 Y estas son 5, pues son 9 estrellas 9 estrellas más 66 serían 75, ¿no? 80, 85, 90, 95 100, 105, 110 7 fases más, posiblemente 7 fases más Como mínimo, no sé si después habrá más Que lo dudo, porque los máximos son 110 Así que nada Voy a jugar con Dante, que es uno de los personajes nuevos Cuando llegamos aquí, lo he leviado un poquillo Con las fases estas de hierro y demás Lo tengo a nivel 9, el personaje mola bastante Hace bastante daño Con esto hace un ataque consecutivo de varios disparos Que meten 40 cada uno 8 disparos, ¿eh? De 40 cada uno, está bastante bien Bala de plata, que hace 320 daño a un objetivo A uno solo Daño auténtico, o sea, daño real Daño, ¿cómo se dice? Verdadero, como en el LoL, ¿no? Que es que atraviesa todas las armaduras 320, punto Inmitigable Luego tienes la Santa Granada Que lo que hace es silenciar un enemigo Durante X segundos 5 creo que son El siguiente nivel sería en 10 La Reliquia de Poder Que destruye las resistencias enemigas Un 100%, o sea, destruye toda la armadura Si tiene armadura alta De algo, de físico o de mágico La deja cero Está muy guay Y luego las de luz Que lo que hace es potenciar a tus otras unidades Un 50% más de daño Está guay, tío Me parece un buen personaje Quiero probarlo Quiero que lo veáis, ¿vale? Para variar un poco Pues siempre vamos a ganar el Rick Que me encanta Pero bueno A ver qué tal Dante Mira, es el doble prácticamente de daño El Dante este, casi En fin Finalmente La batalla final contra el Lord Malagar Y su fuerza es inminente El ritual oscuro para liberar a su malvado amo Está en marcha General, el destino de nuestro mundo Está en tus manos Hemos viajado por tierras olvidadas Muy lejos de nuestras fronteras En el más peligroso de los viajes Es solo gracias a tu actitud ejemplar Y estrategias excepcionales Que hemos llegado hasta aquí Solo tú puedes terminar esta misión Y derrotar al enemigo Por Linirea Más para allá Por fin Despierta Despierta Vale Me alegra que llegara hasta lejos A ver, ¿cómo hacemos esto? Vienen de aquí, de aquí Por aquí no creo que suban Es imposible Porque tenemos aquí entrada Y aquí entrada Y aquí entrada No pueden subir por aquí Y tener la entrada al lado Es una locura Ne damos tres barracas Eso como mínimo Así que voy a poner una aquí Voy a poner otra aquí Y creo que voy a poner otra aquí Esto como mínimo, ¿vale? Simplemente para defender las entradas Voy a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y esto un poquito más adelantado No sé, posiblemente por aquí Vale Y no sé si poner aquí de esto Voy a poner dos bombardas enanas aquí Aquí voy a poner una de magia Aquí otra de magia Y aquí arqueros Así mismo Igual es un poco locura Lo que acabo de hacer, ¿eh? Igual es un poquito locura Porque no he mejorado casi nada De hecho podía haber puesto Un par de mechas aquí Toma ¿He visto el disparo? Bueno, estaba ya debilitado Pero bueno Eh... Guardacamada Los saltadores son los que hacen el teleport, ¿no? Buah, no me gustan nada esos tíos Creo que son los que tiran el teleport Así que ojito con ellos, ¿eh? Voy a crearme un mecha Cuanto antes Espera, vamos a poner esto por aquí Invocamos Y este por aquí Vale, creo que mejorar esto Va a ser interesante O sea... Vaya esteros pronto Creo que está guay Márcatelo, Dante Mola mucho el personaje La verdad, me gusta Qué guapo, qué guapo, qué guapo Como empieza a disparar Parece el puto Constantine Voy a por un mecha Voy a pillarme un mecha Y luego ya me mejoro lo demás Más saltadores Más saltadores Estos aquí están bien, ¿eh? Estos dos mechas aquí yo creo que molan Porque como vienen por aquí ¿Sabes? Aquí se va a formar el bloqueo No sé si poner... Eh... De esqueletos aquí Igual pongo de esqueletos aquí Para crear un buen bloqueo aquí Ah, me tuve que haber creado el mecha, tío Vale, no pasa nada Vale, le tengo mecha Va tu mecha online Voy a ponerlo más o menos aquí, ¿no? Sí, aquí en la intersección ¿Me han matado al héroe? No me doy ni cuenta Lo bueno es que puedes seguir moviéndolo Y potenciar tus unidades con daño 9 a 15 quitan, ¿eh? Estos quitan 6 a 10 Y estos 9 a 15 Mola mucho el Dante este Battle Mecha online Joder, qué guarro Igual deberíamos mejorarme esto, ¿no? Para que aguanten un poco más aquí ¡Oh! Se escapan esos, tío No me doy ni cuenta Tengo que mejorar las barracas No quiero que se me escape nadie Quiero sacar 3 estrellas Vale, voy a por otro mecha Voy a poner aquí una torre de estas Voy a por otro mecha, ¿vale? Se mueve rápido, además Mola mucho el personaje No sé, pero me recuerda como a Constantine O a Van Helsing, ¿sabes? A Van Helsing más que a Constantine ¿Cuánto quitan los estos? 16 a 34 Vaya disparo Le ha metido en toda la carita Buena ¿Me creo otro mecha? ¿O me mejoro ya esto? Creo que me voy a mejorar esto Las torres de magia Me van a ayudar mucho Eh, guardacamada Colmillameante Colmillameante Guardacamada Vale, fantástico Buenísima, people Voy a por esto Voy a por el mecha Si quiero también los cohetes Los cohetes me van a un Cristo Ay, no sé Va, el mecha, tío Vamos a por el mecha Plantes, defiende Voy a mejorar esto también ¿Qué vienen? Ah, las navajas A las navajas no me preocupan mucho, eh Esto hay que mejorarlo también Vale, perfecto Buena ronda Might and magic Eh, voy a construir en todo, eh En todo voy a construir Básicamente Por el boss Que no sé Es el último boss, eh Si es como Moloch Moloch A ver, Moloch no era difícil Lo único que tenía Moloch Era que era intanqueable Porque tenía una habilidad Que guanchoteaba todo Lo que estaba atacándole Golpeaba con los cuernos Al suelo Y guanchoteaba todo Era lo difícil que tenía Moloch No sé si poner magos O torres de negromantes Es que esto A ver Los magos normales Hacen mucho daño Y encima tenemos el beneficio De que por cada torre de mago Cada una hace más daño Así que creo que va a poner mejor esta No sé qué pensáis Encima con las bolas esas Joder 70, 139 Ya veremos cuándo mejoró esto, eh A ver cuánto hacen No me preocupan los invisibles estos A veces es bueno ser malo A veces es bueno ser malo Razón no le falta, eh Razón no le falta A veces es bueno No dejarse pisar ¿Sabes? A veces es bueno decir basta 70, 139 Pues no ganan más daño No ganan más daño Mentira O sí que lo han ganado O esto ya ha sumado el daño que ganan No tengo ni idea Voy a poner Mecha Dame el Mecha Dámelo Dámelo papito Dámelo Ahí está Uff Ha muerto Ha muerto al límite, eh Lo he matado del puto límite Necesito Ostias Los saurianos brutos No me jodas Tengo que darle esto Tengo que darle esto, eh Para poder bajar a los brutos Si no, F Es la mejor habilidad Para bajar a brutos Ostias Le he dado dos sin querer Este muere ahora Vale, perfecto Buena Los dos brutos Are dead Aquí me pondré otra de estas Yo creo, eh No he visto lo que viene Me da igual Tengo una buena defensa Ahora, creo ¡Ragamens! ¡Ragamens! Te voy a dar los cohetes Sí Voy a dar los cohetes ya Joder, Dante, tío Ayuda en un lado, ¿no? Más que sea Crack Vale Los cohetes son Dios, gente La cosa va guay La cosa va guay La cosa va guay Buah, eruditos Qué asco Pero no quiero tirar La descarga de fuego Para un erudito Toma, level 10 El Dante Let's go Joder, me ha matado las unidades El cabrón este Vale Bastante fácil Bastante fácil Es que No sé si darles esto Podría construir otra torre bombardera aquí Otro meca, ¿sabes? Vale Son Dios, tío Vale, se está muerto Joder, con el rayo Apenas lo pones Vale, está muerto Vale Cohetes a tope Los cohetes son Dios, eh Voy a estar moviendo al héroe Todo el rato de un lado para otro Es que mira toda la vida Que le ha quitado Solo al ballestero, eh Una de ballesteros Una Qué bueno es No, el rayo Es que soy bobo Soy medio tonto Bueno, no Soy tonto entero Voy a poner un ballestero O sea Un Un bardero ahí Vale, buena Aquí sí pongo el cetrero Me pilla a los tres, eh Dios de Dios No sé si darle a ese poder Márcatelo Dante He vuelto a ponerlos Pero soy tonto ¿Qué me pasa? Tengo que darle la metralladora A todos, eh Yo creo Como mínimo un punto Como mínimo un punto Esto no lo tiene Ahora sí Oye, oye, oye Viene mucha gente ¿Qué está pasando? ¿No está viniendo mucha gente por aquí? Ey, 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 ey ¿Qué está ocurriendo por aquí, gente? Pero ¿por qué tantos saltadores? Se escapa uno Vale Uf, lo he defendido Joder Joder, han venido como demasiado saltadores, ¿no? ¿Será por los eruditos? Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? Gente Se han escapado dos Voy a poner otra aquí Joder Voy a poner este más por aquí Joder ¿Qué está pasando, tío? Se me escaparon Si se me escapa uno más Ya no me da las tres estrellas, creo Creo que es con 16 a 20 Ahora, reventados Aquí llega el rayo ¿Última oleada? No ¡Fole lord! ¡Fole lord! ¡Qué buenos son los misiles, eh! Los mecas en general ¡Fuera la luz! ¡Venga la noche! ¡Fole! ¡Tonto! ¡Cállate, tonto! Ok Vale, necesito más Buffos de ballesteros, eh Y aquí pone el otro Última oleada, eh Corp Por Vale, qué mal los he puesto Son dios Los ballesteros Son dios Son la hostia La buena Vale, perfecto ¡Buah, eruditos! ¡Qué asco! Que se encarguen los mecas De los eruditos Voy a poner a Dante por aquí Por la izquierda Lo bueno de estas torres Es que revientan a los eruditos Porque como se quedan por atrás ¿Sabes? No avanzan tanto Como las unidades que invocan Les revientas, tío Vale, nice Ahora viene boss, eh Después de esto Viene ya el boss 500 de vida 46 a 68 Joder, el Dante está OP A las torres de mago No les he dado ningún buffo No sé si hace falta Honestamente no lo sé Vale, buenísima Vale, pues viene boss Chavales Viene boss Vale ¿Qué haces este bicho? Miren, se mueve Está vivo Está vivo Hostias Amo, por favor Ayúdame Ayúdame Para tu casa Patético Ahora consumiré este mundo No soy malo Simplemente me dibujaron Es así Un poco fácil, ¿no? ¿Qué están estos todos? ¿Cuánto ya tiene esto? Elemental de sombras 450 450 Joder, quitan un montón ¿Ya está? ¿Muerto? ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Cojones? ¡Oye! Oye, 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 oye ¿Eso es legal? No hueles El aroma del miedo Escúchame ¿Por qué me está rompiendo? No me parece justo No le he quitado nada de vida 5000 le queda ahora ¿Pero por qué? Pues me va a faltar daño Me va a romper Otra torre, ¿no? Vale, una barata Está bien ¡No me rompan las caras, tío! Buah, estoy Súper dones, ¿eh? Vale Me cae en 2000 de vida No me rompas las torres caras Matarlo, por favor Matarlo, 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 matarlo Vale Las torres baratas me dan igual ¿Lo matáis? ¡Uh! ¡Me lo he pasado! ¡Cojones, tío! Logro desbloqueado Defensor supremo ¡Victoria! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ey! Ese no es el héroe que yo llevaba, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué hijo de su madre! ¡Rompiéndome las torres! No esperaba eso, ¿eh? Clic aquí para saltear No, por favor Me da penita darle, tío Es que el cabrón te la rompe Y no te devuelve el oro Te la rompe sin más O sea, te la rompe, fuera Te cachas sin oro Paso ¡Qué cabronazo, chaval! ¡Hurra! Otra vez han dejado el cristal ahí ¿Esto no fue lo que pasó en el juego anterior? ¿No es lo mismo que pasó? Que se quedó el báculo Y lo cogió el de... Este tío Y ahora se queda el cristal Y lo vuelven a coger Pero vamos a ver, macho ¡No! ¿Dos estrellas? Tengo que volvermelo a pasar Tengo que volvermelo a pasar Para sacar esto Bueno, agar por culo, ¿eh? Profundidades claroscuras ¿Y esta isla? Puerto Tortuga ¿Y esto? Huesoburgo El Dante mola, tío Pero igual Algo con más bloqueo Oye, ¿por qué manda? Porque solo han mandado dos estrellas Si solo se me ha escapado cuatro tíos Es con 17, ¿no? 17 a 20 Pues me parece un poquito injusto Vamos a hacer esto Huesoburgo Campaña Una noche eterna Se cierne sobre nosotros Algo malvado ha despertado Sumiendo toda la zona en oscuridad Horrores indescriptibles Deambulan en busca de presas humanas Nuestro rey te ha encargado Proteger a los aldeanos de mis defensos Y descubrir la causa De esta maldición El reino te necesita Vamos para allá ¿Qué pasa? ¿Dulce o truco? Dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco Muy bien, gente Ahora se pone bueno Lol Oye, ¿qué es esto? Forja oscura Las descargas eléctricas Pueden golpear a dos enemigos adicionales E infligir de 50 a 70 Reanima un gigantesco Autómatas en cerebro Que solo sabe obedecer Esto es como la Tesla, ¿no? Vale, pues tengo dos zonas Por las que me pueden entrar Me imagino que aquí se levantarán Zombies Zombies, zombies Vale, ¿cómo defendemos esto? Bueno, he puesto un mecha aquí Es que no sé si me pueden venir zombies De aquí No creo, ¿no? Tan cerca de la bandera Nunca... No creo que pueden venir zombies A ver, vamos a poner un mecha Get some Bless me For what I sin Eh... ¿Qué más puedo poner? Torre de arqueros Venga Zombies Cada vez reanimados De víctimas inocentes Ahora solo enseñan comer cerebros Velocidad baja Quiero darle esto, eh Esta torre mola Forza oscura Ahí vienen más zombies Vale, aquí saldrán zombies De forma... ¿Y esto? Ojo ¿Qué es esto? Esto de aquí arriba Parece como un ciclo de... De día y noche Puede ser Madre mía, Dante, loco Está rotísimo, hijo Está rotísimo el Dante, eh Por aquí voy a poner más Pondré un par de magias aquí Aunque me gustaría poner todas estas De... De arqueros Para mejorar setrería Zombie, zombie, zombie ¿300 de vida? ¿Desde cuándo tienen tanta vida los zombies? Ahora me diréis desde siempre Tío, what? What, 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 what? ¿Qué ha pasado? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Escúchame Ah, vale Ha pasado Eso no me ha gustado, eh Eso no me ha gustado Un pelo, tío No sabía que eso podía ocurrir Necrófago y zombies Mata a este, anda No voy a invocar la siguiente oleada Ni de coña O sea Un poquito de calma Ah, cojones Se hace de noche Y corre mucho más Dios mío La verdad, ante ahí Hostia Hostia, van rapidísimos Borasen no muertos Que cazan en manadas Velocidad alta Y canibaliza víctimas ¿Cuánta vida tienen? 400 Pero vamos a ver Cómo tienen tanta vida, tío Encima vienen zombies por abajo ¿Es una broma o qué? Oye, estoy ganando súper poco oro, ¿no? Vale, cuando se haga de noche Meto una Una lluvia de fuego No, voy a hacerlo ya Voy a hacerlo ya Que si no se me complica más Vale, así está más guay, ¿no? Vale, ¿qué hago? ¿Me mejoro esto? ¿Me mejoro esto? No, voy a mejorarme esto Yo creo Aquí me hace falta una barraquita, ¿eh? Yo creo Tío, aguantan un montón Los putos zombies Para ser unos zombies de mierda Ah, es que no han dejado de venir Los que faltan Necrófago, zombie Necrófago y zombie Son 15 oleadas Vale, me va a venir muy bien esto Entonces El bombardero Con esto voy aguantando Esto golpea a tres enemigos En 60-80 de daño Me parece Me parece un poco injusto esto, ¿eh? Un poquito feo esto Vale Dura muy poco Eso es lo bueno Dura bastante poco Uf Lo bueno es eso Que dura bastante poco Y me da tiempo a respirar Vale ¿Debería construir aquí una barraca? Es que por ahora puedo bloquear todo esto Pero más adelante Vendrán bichos más tochos, ¿no? Estoy buscando easter eggs Pero no veo nada ¡Murciélagos! Vale Vamos a mejorar esas torres ¿Cuánto todavía tienen? Ah, tienen súper poca vida Gigantescas criaturas aladas Hechas de sombras Que asechan en la noche En busca de presas Velocidad alta Volador Ah, son súper débiles Fase de oro gratis, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta Aquí voy a poner mejor Una de esqueletos Sí Aquí Un bloqueito aquí de esqueletos Va a estar muy rico, ¿eh? Oye, oye, oye Son demasiados ya, ¿eh? Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ahí, ahí, ahí Might and magic Joder, son un huevo, tío Vale, pero es bueno, gratis Así que Grande, Dante ¿Cómo te lo marcas, loco? ¿Debería darle los cohetes primero? No sé si debería darle los cohetes primero O mejorar esto, ¿eh? Mejorar, voy a mejorar esto primero Por la izquierda tengo buena defensa Con el mecha Pero por la derecha No tengo casi nada de defensa Así que Vamos a centrarnos ahí primero Ahí, ahí Perfecto, gente Los murciélagos también correrán más deprisa Con la luna Pregunta seria La putada es que cuando salen de la luna Se levantan zombies de todas partes Y no me mola un pelo, ¿eh? Tengo que darle aquí un mecha Electric funeral Mira el Dante Parece Van Helsing ahí Rodeado de muertos Es un crack Vale Cuando pueda tenemos otro mecha Tenemos torre de esqueletos Y hay que dar cohetes también, ¿eh? Recordad que los cohetes son Dios Los cohetes son Dios Tío, estaría bien poder ver un tiempo, ¿no? Un temporizador de cuando va a venir la luna ¡Hombre lobo! Poder ver un temporizador de cuanto queda para la luna Molaría bastante Llámame loco, ¿eh? Estos estaban ya en el... En el juego anterior, ¿eh? Los hombres lobos Que creo que comían gente, ¿no? Andaño fueron guerreros formidables Pero la sed de sangre los ha enloquecido Velocidad alta Daño alto Regeneración de vitalidad Sí Muerden y... Hostia, pues por aquí me hace falta... Defensita me hace falta... Por la derecha, ¿eh? A ver si pone una barraca Me pone una barraca Aunque sean estos bobos ¡Archers are ready! Vale Hombre lobo Hombre lobo Hombre lobo ¿Tiene resistencia a la magia? Bastante baja, sí Pero tienen Baja, pero tienen Aquí pondré golem de carne Yo creo, ¿eh? De hecho voy a poner... Voy a buscar a uno ¿Cuánta vida tienen? 500 ¿Con qué? ¿Pega con la cabeza o qué? Pega mordiscos Es que tengo que defender este lado con algo, ¿eh? Frankie obtiene los nuevos brazos... Los nuevos brazos Jax V2 Que infligen de 30 a 50 puntos de daño Hola Hostia, no me di cuenta y me mataron al héroe Soy gilipollas Vale Battle Mecha Se pone feo esto, ¿eh? Vale Se rejana la vida El golem Ah, claro Como todas las unidades mías Hombre lobo Hombre lobo Hombre lobo Voy a poner este más o menos aquí Ahí yo creo Ah, sí Todos los cohetes Y los cohetes Y torresqueletos Vale, la luna No viene nadie Con la luna Igualmente me hace falta aquí una barraca Yo creo, ¿eh? Sí Así Y a estos los pongo, no sé, aquí Murciélagos Necrófagos 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 Vale, fácil Coño, cuánto murciélago Hola, 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 hola Con calma, con calma Con calma, con calma Con calma, tío Vale, buena Hala Ya tienen todos los cohetes Perfecto Los cohetes son dios, ¿eh? Abominación Ya me acuerdo de ellas Estaban en el juego anterior, ¿verdad? Escúchame, ¿estás saliendo de la tierra? ¿O es que se meten en un sitio y salen por otro? Gigantescos golems Hechos de las partes mutiladas De muchas criaturas Pero si abajo Y explotan Explotan al morir Quiero mejorar esto, ¿eh? 10 a 50 Quita muy poco, Frankie Quita muy poquito Quita bastante poco, ¿eh? Estos bichos son bastante malos Las abominaciones Para ser los colosos de los zombies Son bastante malos Lo digo que hacen Explotan y me quitan todas las unidades Zombie, abominación Zombie No hay prisa, espera No hay ninguna prisa por invocar esto Que vienen 6 abominaciones Más Vuelve atrás, anda Sale muy cerca de la bandera Eso es injusto ¿Se curan? Uf Hostia ¿Cómo defiendo yo este lado? Todas esas abominaciones ¿Hola? Me faltan los guerreros de arena de Alrick Ah, van para la derecha Muchas gracias Uf Murciélago Murciélago Abominación Abominación Joder ¿Cuántas abominaciones? Basta Que aún no tengo para poder matarlas fácil Vale, explota, cabrón Vale, buena Que reales crítico estas Mira cómo le vas a la vida Qué buenas son los ballesteros Qué sucito Hostia, que las abominaciones también corren más deprisa Hostia, y esto cómo lo paro Stop, 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 stop La luna, por favor Basta, 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 basta La luna Hombre lobo, hombre lobo What the fuck, gente Hostia, lo que me ha quitado, ¿no? ¿Cómo defiendo esto, tío? Creo que tiene una lluvia de fuego aquí, eh Dios, qué locura Dale, Frankie Sala a jugar Vale, ahí tiene brazos Frankie obtiene un ataque de área especial Que implica 150 de daño Para adelante Cómo va la tía Ahora es como un robot A ver, Dante Ven para acá Vale, full cohetes Tuve que haber puesto la torre de esqueletos mucho antes, tío Para crear un bloqueo aquí y ganar tiempo, eh Ahí, ahí Levantame esqueletos Eso es Me van a hacer falta Me van a hacer mucha falta Porque en la última oleada seguramente vengan a eliminaciones también, ¿verdad? Más que los hombres no son fáciles Estoy por darle esto, eh Ganen crítico para bajar las abominaciones rápido Esto llega a la de al lado, sí Ah, no, no llega No llega esa ¿What? ¿Cómo que no llega, tío? A más torres Ah, vale Claro Trece abominaciones Trece abominaciones Perdón Vale Los zombies hay por ahí No me interesan Oh, sí Hostias Me veo tirando aquí la lluvia de fuego Vaya malgaste la lluvia de fuego, tío Mierda Basta, stop Stop, 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 stop Decision sobie es bajo la luna llena No me digas que esta fase es entera de luna llena Porque estoy donde, eh Vale Tengo lluvia de fuego en breve Me da falta luna llena Luna llena, no De carga de fuego ahí No, no hace falta Nice Y aquí seguramente tampoco Qué buena es la... El aluvión, eh Uff Está rotísimo el aluvión Buah, me lo pasé Me lo pasé, ¿verdad? Uff Let's go Madre de Jesucristo Se les ha ido la olla, eh Se les ha ido la olla con lo de la luna llena Se les ha ido completamente Ahora vuelve a profanar Y me imagino que después vendrá la torre oscura esta Y por aquí me imagino que también será otro camino con algún boss Y por aquí también tendremos algún boss pirata o algo así Así que nada, chicos Espero que lo hayáis disfrutado Ha estado muy guapo Y... Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau